Tengo Tengo un plan, trazado desde que te vi llegar, anunciando un invierno sin paz. Tengo un plan, desde que salió tu nombre al azar. Y la suerte vistió la casualidad, no sé si se vendrá. Quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte. Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti. Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti. Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti. Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti. mi voz, y ahora yo alzo mi voz, y ahora yo alzo mi voz, alzo mi voz, y ahora yo alzo mi voz, porque me dijo que sí, quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en la vida, te perderé mi miedo, si se trata de salvarte a ti, si se trata de salvarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!